¿Quién se va? Hola, buenas noches. ¿Puedo pasar? Presidente, claro, paso. Muchas gracias. Hola chicos, miren lo que les traje. ¿Les gusta? Qué rico. Hola vecinos. Hola. Hola, mises. Hola chicos. Bienvenidos. Queridos amigos, gente honesta, amable, trabajadora, que este momento de alegría llegue a cada rincón de nuestra querida patria y a todos nuestros hermanos migrantes. Como dice el Papa Francisco, el regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y esperanza al pobre que está a tu lado. Feliz Navidad y un extraordinario 2016 a todas y a todos. Salud. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Amén.